Buenos días, buenos días. Mmm, no estoy tomando bebida nada más. 192, por favor. 192. Gracias. ¿Sí? Está bien difícil, ¿sí? ¿Qué pasa, la doña? 8, mire. ¿De qué? El reloj tengo de 35 y de 38. ¿Cuántos, jefe? ¿Están bien buenos, Sire? Sí. ¿Están bien buenos, Sire? Sí. Espera, morita.